Bienvenidos queridos amigos, estamos en Reporteros de la Fe. Les presentamos nuestra primera edición, nuestra primera entrega y los invitamos para que sigan enviando sus videos sobre un hecho noticioso, un hecho de fe de tu parroquia, de tu familia. Indícanos tu nombre, el municipio y la parroquia desde donde nos envías tu video y hazte un reportero de la fe. Un saludo especial a todos nuestros queridos hermanos en Cristo Jesús. Desde la parroquia, Nuestra Señora del Carmen del municipio de Puerto Lleras, reportamos nuestro hecho de fe. Las familias de nuestra comunidad parroquial se están reuniendo en sus hogares a las 3 de la tarde a rezar la coronilla de la Divina Misericordia para que el Señor derrame su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros y sobre el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oremos en familia y la invitación que le hacemos a cada uno de ustedes. Informando sobre la fe, como reportero de la fe, Jamie Murcia. Buenas tardes, desde la parroquia Divino Niño Jesús de Granada, Meta. Mi nombre, Néstor Vaquero, compartiendo con ustedes para el espacio Reporteros de la Fe. Parroquia Divino Niño Jesús, compartiendo como reportero de la fe en este tiempo de pandemia y de cuarentena. Compartiendo con ustedes las eucaristías y las actividades realizadas por los medios digitales. Concretamente nuestra página en el Face, Divino Niño Jesús Granada, Meta. Orando por quienes murieron, pidiendo protección por nuestro departamento. A Mamita María, al Santísimo Sacramento. Ante la Cruz, orando por el fin de esta pandemia. Aquí compartiendo a la Cruz del Señor, colocando, celebrando la fiesta de las mamitas y la Semana Santa. Este año sui generesis. El jueves tuvimos la oportunidad de compartir con las familias que nos sintonizan y ellas mismas. En sus hogares, realizaron la ceremonia de lavar los pies y compartieron un pan. Como iglesias domésticas que hay en cada uno de nuestros hogares. Tuvimos esa alegría de las familias parroquiales y diocesanas que nos sintonizan. Realizando este acto de piedad el viernes, tremendo de las siete palabras, esclavación de la cruz y el santo sepulcro. Para más tarde en la Vigilia Pascual, bendecir el fuego, el agua y el resucitado. El fundamento de nuestra fe. Luego celebramos la Divina Misericordia y en el mes de mayo, invitando a las familias para que en sus hogares hagan un altar a Mamita María y recen el Santo Rosario. Hay algunas fotos enviadas por los hogares que todos los días nos sintonizan. Y desde luego también la dimensión social de nuestra fe. Gracias a los benefactores de nuestra parroquia, se ha podido desde Pastoral Social Parroquial llevar algunas ayudas a nuestros hermanos más necesitados. Se han repartido algunos alimentos, almuerzos, como también se han llevado algunos mercados a las personas más necesitadas, aunque todavía falta llegar a muchas de ellas. Pero es el trabajo que se ha venido haciendo y mientras nos ordenan y nos permiten las aperturas de los templos, estaremos esperándolos por esta, su página del Face. Divino Niño Jesús, Granada Meta, todos los días, cinco de la tarde, para la celebración de la Eucaristía. Muchísimas gracias. Compartiendo con ustedes para el espacio Reporteros de la Fe.